Autoridades de Guadalajara, Jalisco, buscan al conductor de este auto de lujo que se estrelló contra una casa de la colonia Arcos de Zapopan. El choque causó severos daños materiales en el domicilio. Tras el impacto, la automovilista se echó en reversa y huyó. El choque causó severos daños materiales en el domicilio.